Bueno, bien, ¿qué tal? Oscar Martínez de Radio Marca. Bueno, Granadilla-Tenerife toca esta semana un poco. ¿En qué os habéis fijado del rival? Hola, Oscar, buenos días. Bueno, vamos a jugar este domingo un partido incómodo. Incómodo por el estilo del rival. Es un equipo que en casa se está haciendo fuerte y que además está defendiendo muy bien y recibiendo muy pocos goles desde el cambio de entrenador. Bueno, su característica principal es que quizás sea uno de los equipos de la categoría con menos posesión, lo que supone que vamos a tener que llevar un poco las riendas del partido en esa faceta y es un equipo muy peligroso en transiciones, con mucha individualidad en último tercio. Vamos a tener que estar muy concentradas para defender bien, para no dejar el equipo partido, para intentar no cometer ninguna falta innecesaria. Bueno, partido incómodo. También creo que la tendencia de su juego te lleva a mucha disputa, a mucho duelo, vamos a tener que darle mucha importancia a que hagamos con esos balones que recuperemos. El ser capaces de acertar en ese primer pase para que el equipo pueda tener esa estabilidad en la estructura y podamos tener el control del juego. Y yo creo que desde tener el control del juego sí que vamos a poder encontrar nuestras ocasiones. ¿A nivel de bajas todas disponibles o tienes alguna ausencia? Todas las jugadoras disponibles y como siempre el marrón para la entrenadora. La verdad que muy contenta porque cuando las jugadoras están disponibles para entrenar, pues se aumenta un poquito el nivel en los entrenamientos, se nota y la verdad que creo que ahora mismo es el momento de la temporada donde está la gente más enchufada a nivel de plantilla. Tengo bastantes dudas respecto a las alineaciones últimamente y eso habla muy bien del trabajo de las jugadoras. Hola Irene, buenas. Adrián Candal de la cadena SER. En esta competición que está dando tantos vaivenes, la jornada pasada fue perfecta, la anterior fue todo lo contrario. Ahora esta nueva oportunidad que os da la clasificación, afrontando otra vez otro partido a domicilio, ¿es de esas que no se pueden dejar escapar? Hola Adrián. Bueno, vamos a intentarlo. Tenemos una oportunidad bonita que es que si nosotras seguimos sumando de tres en tres, pues esa plaza de ascenso es nuestra. Todavía queda mucho, no nos vamos a volver locos en ese sentido, pero sí que es un buen momento para intentar ser un poquito más regulares. Vamos a ponernos ese reto. Somos el de porabanca, creo que llevamos ya muchos meses de trabajo y hay ciertas cosas del juego consolidadas. El otro día disfruté mucho viendo a mi equipo jugar porque se vislumbran cosas que se trabajan en el día a día y sobre todo viviendo ya soltura en ciertas jugadoras a nivel individual, que también es algo importante cuando empiezas un proyecto e intentas, pues bueno, llevarlas a ciertas tendencias del juego y creo que es un buen momento para el equipo, tanto a nivel de sensaciones como a nivel de resultado. El poder traer los tres puntos de Tenerife supondría para nosotras, pues bueno, darle esa estabilidad y llegar a la próxima jornada a Begondo con todo en nuestra mano. Y esta temporada tenemos al filial del Barça que lógicamente no puede ascender, que está en lo más alto. Da la impresión de que incluso hasta puede ser un aliado del equipo que sepa aprovecharse, ¿no? Porque van a dejarse muchos puntos las rivales con ellas, ¿no? Sí, está claro. Es un gran equipo de los equipos o si no el equipo que mejor fútbol practica de la competición bajo nuestro entender y, bueno, está claro que le va a quitar puntos a todo el mundo. Lo que tenemos que intentar, a nosotros ya nos quitó tres en la ida, lo que tenemos que intentar es que en la vuelta seamos capaces de quitárselos nosotras y que luego, pues, todos los resultados que se vayan dando, independientemente de si sea el Barça o sea cualquier otro, porque ya estamos viendo, ¿no?, que todos los rivales, incluso de abajo, pues están jugando mucho y estas últimas jornadas estoy convencida de que se van a dar resultados que a lo mejor a priori no se esperaban tanto, pues aprovechar esas situaciones que se van dando fin de semana a fin de semana y, sobre todo, pensar en nosotras, sumarnos otras y mantenernos ahí. Una cosa más. ¿Por ahí? ¿Listo? Venga, muchas gracias. Gracias.